Muy buenos días compañeros, candidatos del interno como el externo, a nuestro administrador Coman Zambrana y mis compañeros del Centro Universitario de Alajuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a todas y a todos por estar el día de hoy acá en el Centro Universitario de Alajuela. Gracias a nuestra delegada electoral en el Ciudad de Alajuela, Fanny, y a don Colman, administrador del Centro Universitario de Alajuela. Hola, hoy es el último día de visitas electorales a los centros universitarios, como parte del proceso de elecciones de miembros del Consejo Universitario para el periodo 2017-2022. Mi nombre es Diego Morales, presidente del Tribunal Electoral de la UNED. Vamos a iniciar entonces con la presentación de las personas candidatas para el puesto de miembro interno del Consejo Universitario. Recordar, es un puesto a elegir y tenemos cinco personas candidatas. Las cinco personas candidatas, bueno, tenemos a la señora Ana Catalina Montenegro Granados, a la señora doña Sonia Quesada Morales, también está como candidata la señora Rosa María Vindas Chávez, que se disculpó por no poder estar el día de hoy acá, al señor Gustavo Amador Hernández y al señor Rogelio Cordero Carrillo. Y vamos a darle, la dinámica va a ser la siguiente, ellos van a tener unos tres minutos en esa primera parte como para una presentación pequeña, de cada uno de ellos, y luego tendremos un espacio para preguntas de parte de ustedes. Entonces, por favor, para que vayan preparando sus preguntas, y luego ellos tendrán un tiempo para contestar. Pero primero tenemos la presentación de ellos, luego tenemos la presentación de parte de las personas candidatas para los dos puestos de miembro externo del Consejo Universitario, con la misma dinámica que ellos, que se presentan por tres minutos, y luego ya tenemos el espacio para preguntas y respuestas. Iniciamos entonces con la señora candidata Ana Catalina Montenegro Granados. Y a los dos minutos yo les doy el aviso, de que les falta un minuto para que finalicen, por favor, su presentación. Buenos días, me alegra ver esta sala con tantos estudiantes, porque ustedes representan a los 1.500 estudiantes que tenemos matriculados en este centro universitario. Don Goldman, Daniela, que está abajo atendiendo, Fanny, María Auxiliadora, que en este momento hay talleres y hay un montón de actividades ocurriendo simultáneamente. Gracias por hacer tantos esfuerzos por convertir a la UNED en una opción de superación y de cambio y de transformación para muchos estudiantes. Yo considero que para tener una claridad del proceso de lo que la UNED genera, tenemos que acercarnos a los estudiantes y acercarnos a los centros universitarios, porque es aquí donde se concretan los procesos de matrícula, aquí se concretan las dificultades que hemos tenido para fortalecer a la dirección de tecnología y tener plataformas más estables. Aquí es donde se concretan algunas políticas que hemos tenido de contratación de tutores, cuartos de tiempo. Entonces, hay tutores evaluadores, otros tutores generan contenido, otros tutores dan tutorías. Y aquí también es donde uno ve cuáles decisiones hemos tomado a la hora de mediar contenidos para materias de alta dificultad o alta repitencia. Este centro ha sido importante, aquí también estuvo la sede interuniversitaria. Este es un lugar estratégico, tenemos muchísimos retos, tenemos una UTN cerca que también está teniendo mucha incidencia en la comunidad. Y eso significa que tenemos que ser mejores y que tenemos que hacer más acciones para acompañar a nuestros estudiantes. Este es uno de los pocos centros que cuenta con trabajadora social y con orientadora. Y esos servicios se traducen en mayor permanencia y excelencia de nuestros servicios. Pero ese no es el caso para todos los centros de la UNED. En ese sentido, mi apuesta es a que tengamos criterios para la toma de decisión, para poder hacer un acceso más equitativo a recursos financieros, económicos y tecnológicos para todas las actividades que la UNED se propone hacer en todo el país. Yo soy educadora, también soy comunicadora, he trabajado por 13 años en la Escuela de Ciencias Sociales, soy profesora también de maestría en la Universidad de Costa Rica y ahí me doy cuenta de la gran diferencia que hay entre la educación presencial y la educación a distancia. Y necesitamos que nuestros tutores, que nuestros generadores de contenido tengan esas habilidades para hacer y generar procesos que tiendan a una autonomía a la hora del aprendizaje de los estudiantes, pero siempre a un acompañamiento. Ustedes necesitan siempre estar acompañados y siempre tener una respuesta UNED. Hay muchísimo que fortalecer porque hay muy buenas propuestas, pero mucho que revisar y decir que los estudiantes están en el centro de nuestro quehacer va más allá de las palabras, se tiene que concretar con normativas, reglamentos y hechos. Muy buenos días, mi nombre es Sonia Quezada Morales, soy candidata de la Vicerrectoría Ejecutiva, trabajo en la Oficina de Contabilidad General, soy la encargada de ingresos o resultados, como se puede interpretar mejor, poseo una maestría en gerencia, licenciatura en administración financiera, mi actualización curricular la he enfocado en los siguientes temas, ventaja competitiva de estrategias multimercados, valoración de empresas y determinación de costos de oportunidad, la magia del servicio, gestión financiera de inversiones, análisis financiero para la toma de decisiones en las instituciones públicas de educación superior. Cuando hice la presentación original, yo no mencioné los centros universitarios por separados, porque yo no los veo separados, yo siento que la UNED somos todos, somos un todo. Entonces, ahí sí he querido ir analizando, dándole un análisis un poco más, más en términos de números al asunto. A mí me preocupa mucho, he encontrado un clima laboral muy denso en la mayoría de centros universitarios que he visitado en esta campaña y que los he visitado antes. me preocupa que como que se hemos perdido, ellos no se sienten parte de la UNED, no se sienten, no sienten que somos parte. Y si bien es cierto, cada centro universitario es un mundo por aparte, es una realidad muy diferente, sí formamos parte de un todo. Yo quisiera ver, con el paso de los tiempos, ojalá un plan estratégico que esté trazado unos cinco años, donde cada centro universitario tenga autonomía y autonomía presupuestaria, autonomía de gestión, que tenga carreras específicas por zonas, que se ubique más en el desarrollo país. Mi planteamiento está en que la UNED tenga un papel protagónico en el desarrollo económico del país. Hacia ahí voy, hacia ahí va dirigido todos mis esfuerzos. He pensado mucho en los estudiantes, mi motivo original fueron los estudiantes y los funcionarios. A mí me preocupa el abandono en que se dejó al estudiante, nuestra razón de ser. Por ejemplo, el mobiliario, si ustedes ven hacer un examen de tres horas, en un pupitre de esos, con la incomodidad, ojalá de finanzas, de estadística, con una calculadora, y además de la presión de tener que terminar un examen, es muy difícil. Somos una universidad a distancia, pero evaluamos como presencial. No se ha modificado nada en los métodos, digamos, en las carreras, no se ha hecho ningún rediseño, a ver cómo se puede facilitar más y hacer que esa educación a distancia sea más accesible para todos. Por un lado eso, luego me preocupa mucho ese estado que estoy encontrando en los centros universitarios. No les veo una visión a futuro, no los veo como proyectándose hacia la comunidad. Se convirtieron en tramitadores, la gran mayoría. Eso es lo que he observado. No les veo una proyección a más allá de los 169 lineamientos de política institucional. Buenos días, don Colman, funcionarias y funcionarios del centro universitario. Un gusto estar acá en esta región. Recuerdo que una de mis últimas intervenciones como jefe de la Oficina de Recursos Humanos fue aquí en este centro universitario. fue un pasado largo ya, una noche oscura que hubo por ahí, que sin lugar a dudas con la llegada de don Colman, con lo nuevo espíritu del movimiento estudiantil y con el ahínco que tienen los funcionarios que este centro universitario pues se ha convertido en un centro modelo, tanto es así que se convirtió en sede interuniversitaria en su momento. qué dicha saber de que de que aquí el clima laboral, la armonía, en el trabajo es lo que prevalece. Mi nombre es Gustavo Amador y yo me estoy postulando como concejal interno en la casilla 4. Actualmente yo soy profesor de la Escuela de Ciencias de la Administración responsable del programa de Administración de Recursos Humanos, un programa que se encuentra acreditado con el estándar de la calidad del Sistema Nacional de la Educación Superior. Desde ese programa nos hemos vinculado a la extensión, a la investigación, a la docencia y a la producción de materiales didácticos. ¿Y cuál ha sido el contexto de esos trabajos? Pues los centros universitarios. Durante estos últimos siete años hemos dado unas tres o cuatro veces la vuelta al país visitando los centros universitarios en actividades de extensión, en actividades de investigación, promoviendo ferias de emprendedurismo, ferias de empleo, promoviendo los libros de la UNED. Gracias. Yo les invito, les invito a que revisen la propuesta que les voy a dar en este documento, ahí está mi perfil de Facebook Gustavo Amador Hernández y mi página electrónica gustavoamador.com Un gusto también saber que aquí en esta sala compartimos otros valores de la UNED como el solidarismo, todos aquí estamos asociados a la Asociación Solidarista y sin lugar a dudas desde el Consejo Universitario vamos a promover también acciones para mejorar las relaciones entre las organizaciones sociales y la universidad. Muchas gracias Gustavo Amador para servirles. Muy buenos días Don Colman, administrador del Centro Universitario, estimados compañeros y compañeras del Centro, estimados estudiantes, estimados compañeros candidatos y candidatas al Consejo Universitario, mi nombre es Rogelio Cordero Carrillo, he trabajado más de 18 años en la Vicerrectoría Ejecutiva, en diferentes puestos inicié en la Unidad de Mantenimiento, luego estuve en la Oficina de Servicios Generales, luego pasé a la parte de desarrollo en la Comisión de Infraestructura y actualmente en una Unidad Ejecutora precisamente que es el interés por el cual hoy estoy aquí visitando parte de los centros y específicamente tenemos 13 sedes en el país que no tienen un centro propio para el desarrollo de la Academia. Venimos hablando mucho de los lineamientos de política institucional sobre equidad, sobre cobertura, sobre tener todos los elementos de calidad y excelencia para el estudiante, pero en sedes no propias es sumamente difícil. Aquí ustedes son de manera muy privilegiada, tienen unas instalaciones excelentes, inclusive es un nuevo referencia de todos los desarrollos de crecimiento de la universidad. Aquí estas aulas se utilizan para todo lo que son procesos de talleres, congresos, actualmente se está en un trabajo especial que es un laboratorio para el desarrollo de la carrera de ingeniería industrial, lo cual va a ser un elemento de referencia para las demás sedes universitarias. Y de manera específica quiero mencionarles que en los lineamientos de política institucional en el capítulo quinto, del 145 al 151 se definen los lineamientos de política para centros universitarios. De estos lineamientos se desarrollan las diversas políticas con los acuerdos para que estos lineamientos se cumplan. El consejo universitario establece políticas, conforme a esto, también acuerdos. El consejo no es un ejecutor de acciones, no puede coadministrar con las diferentes instancias de la institución. Se generan políticas de manera conducentes para que logremos como universidad tener un que hacer con respecto al estudiante que es el motivo principal de nuestro trabajo. De nuevo Rogelio Cordero Carrillo para servirles. Buenos días. Muchas gracias. Voy a pedirles por favor que nos sentemos por acá y a las personas candidatas para los dos puestos de miembro externo del consejo universitario que están con nosotros. Pedimos que pasen aquí a la mesa para que se presenten por favor. Y nos acomodamos en el mismo orden de la papeleta como está en la papeleta. allá hay otra silla entonces nos corremos por favor. entonces viene don Bernard ajá Bueno les comento y recuerdo a quien nos ven por Onda Unet son nueve personas candidatas en este momento nos acompañan cinco voy a presentarlos tenemos al señor Bernor Muñoz Villalobos al señor Fernando Elizondo Solís a don Alfonso Salazar Matarrita a don Fernando Castro Ramírez y a don Rodrigo Arias Camacho también están como personas candidatas los señores Carlos Retana López Zahid de la Cruz Boschini y don Víctor Hernández Cerdas y además tenemos señora Leticia Hidalgo Ramírez instarlos a que visiten el sitio web de las elecciones tanto del consejo universitario como de la asamblea universitaria representativa recordándoles aprovecho que también está la elección de un miembro representante por centros universitarios ante la asamblea universitaria representativa esa información está en la página web de la universidad para que la revisen si quieren detallar información de las personas candidatas y de los planes de trabajo ahí también lo pueden encontrar entonces seguimos con la misma dinámica unos tres minutos para que se logren presentar y cuando ya les falte un minuto yo les voy a dar el aviso por favor gracias gracias muy buenos días a todos y todos un saludo afectuoso mi nombre es Bernor Muñoz soy candidato a miembro externo del consejo universitario les agradezco la invitación que nos han hecho para participar en este evento quiero empezar reconociendo y felicitando al tribunal por el impulso del voto electrónico yo creo que es una forma transparente objetiva de avanzar en los procesos de democratización yo vengo del mundo de los derechos humanos yo no soy exfuncionario de la universidad estoy vinculado con procesos académicos y de defensa del derecho a la educación en el que he trabajado en los últimos 30 años de mi vida desde esta visión externa sinceramente me ha impresionado que dos obstáculos considero yo que enfrenta la universidad para el futuro inmediato el primero es un excesivo centralismo tanto de los procesos académicos como de gestión y el segundo es una especie de clientelismo que se ha instalado allí estas son prácticas que obedecen a una cultura institucional pero también obedecen a un estatuto orgánico que fue promulgado al mismo tiempo que los manuscritos del mar muerto es decir tiene muchísimos años de haberse promulgado que requiere una reforma inmediata porque ha promovido una mixtura una confusión de las funciones del consejo y de la administración vemos como la administración está presente en instancias en donde no debería estarlo y vemos como el consejo ha delegado y asumido funciones administrativas que quizás no le corresponden ese es un trabajo que tenemos que desmontar en los próximos cinco años y que no ha tenido efecto únicamente en el ámbito institucional sino también en las dinámicas curriculares y académicas propiamente tenemos la obligación de ofrecer oportunidades educativas a los sectores que han sido discriminados históricamente en este país empezando con las mujeres que son la mayoría del estudiantado y la mayoría del personal también pero al igual poblaciones indígenas personas con discapacidad y sectores más empobrecidos de la comunidad la UNED los centros universitarios tradicionales ciertamente han sido el tren que han jalado la historia en el país pero a la UNED le corresponde ser el avión que ponga a volar este país y estamos apostando precisamente por eso porque los centros universitarios son el corazón de la universidad motivo por el cual los procesos de desconcentración deben profundizarse de manera tal que los centros estimulen la participación radical de los y las estudiantes y adapten su propuesta a las necesidades específicas de las comunidades a las que sirven muchísimas gracias por la oportunidad que me dan buenos días Coleman Laura Marcela Fanny y demás funcionarios de este centro y los poquitos estudiantes que están aquí representando a todos 1.508 alumnos mi nombre es Fernando Elizondo estoy postulado para concejal externo quiero contar que pese a que no se señala como una ventaja para mí es una ventaja conozco a la UNED desde sus inicios empecé en 1978 fui tutor durante mucho tiempo encargado de la cátedra de ciencias físicas y comografía director de la escuela de educación director de la escuela de ciencias exactas y naturales como vicerector de planificación y con recargo de investigación me tocó aprobar el proyecto de la creación y el presupuesto para la creación de este centro el centro de Alajuela y me jubilé hace alrededor de 10 años seguí conociendo a la UNED después como padre de familia de dos hijos que sufrían cada vez que se caen los servidores de la UNED porque están colapsados en los momentos de matrícula cuando mandan a un estudiante recibir tutorías a otro centro porque no se cumplen los 10 mínimo y por conocer la realidad de los centros universitarios de la UNED más pequeños o más sufridos me dicen que como el porcentaje de votos de los administrativos de los centros y de los estudiantes es apenas el 7% pues entonces donde hay que ir a dar los discursos es a la sede central 2.800 funcionarios de la UNED de esos 2.800 menos del 6% atienden los centros universitarios me he encontrado centros universitarios con 450 alumnos y 16 funcionarios y un centro universitario desamparados con más de 1.200 alumnos y 5 funcionarios entonces la pregunta que me hago es ¿cuál es el criterio para asignar personal? un centro el de pavón excelente pero fantasma donde a una estudiante le hacen venir viajar 8 horas hasta San José para recibir una tutoría presencial de 2 horas o exámenes aplicados igual que hace 40 años mientras una estudiante de Talamanca tiene que viajar desde las 3 de la mañana para llegar a un centro a las 9 de la mañana y le dice usted no lo puede hacer porque el examen empezó a las 8 yo estoy por eso por reinventar a la UNED por decir que se ocupa utopía se ocupa pragmatismo y sobre todo si queremos una universidad vanguardista y referente nacional también tenemos que pensar en la virtualidad y ahora más adelante si hay oportunidad en las preguntas quiero señalar sobre eso porque se cree que la educación a distancia es enemiga de la virtualidad y así no es así no es es simplemente el potencial yo quiero una universidad que tenga visión global no de un país chiquitito de 4 millones de habitantes con 57 universidades privadas y 5 públicas eso no puede ser Muy buenos días mi nombre es Alfonso Salazar Matarrita actualmente cumplo un periodo en el consejo universitario quiero compartir con ustedes las razones por las cuales estoy postulando mi nombre para un nuevo periodo yo soy externo externo a la universidad o sea en realidad trabajé como docente director y catedrático de la escuela de la universidad de Costa Rica fui electo dos veces miembro del consejo universitario de la universidad de Costa Rica fui su director factor que debe pensar la UNED que así sea en el consejo universitario de la UNED en un futuro yo lo que sí considero como fundamental en mi propuesta de continuar es por la identificación que he adquirido en este periodo con la universidad con los esfuerzos que se hacen para llevar educación a los que más necesitan a los que más están alejados de los centros universitarios presenciales y aquellos realmente interesados en una formación más de nivel académico como lo ha logrado desarrollar la universidad acreditar carreras en una universidad estatal a distancia realmente es una labor titánica no es lo mismo una acreditación estando los estudiantes presentes en un aula o en un laboratorio que en la universidad estatal a distancia en donde los estudiantes realmente se presentan a los centros universitarios para realizar una serie de labores por eso es que entre la parte más importante en la cual yo me identifico es con la vinculación del estudiante en la vida universitaria el consejo universitario este recientemente aprobó el reglamento de becas estudiantil lo mejoró incorporó becas inclusive que tomaran en cuenta la participación de los estudiantes en una universidad presencial el estudiante hace universidad estando en las aulas en una universidad no presencial el estudiante hace universidad estando en las actividades de la universidad ya sea en los planes de extensión en los proyectos de investigación en las ferias que puede organizar en la relación con la comunidad no es el funcionario de la universidad al que tiene que llegar sino es el estudiante vinculado con su accionar del centro con el accionar del centro universitario el que hace vida universitaria esa vida universitaria es diferente pero es tremendamente constructiva y mucho más formativa que simplemente estar presente en un aula como sucede en las universidades presenciales muchísimas gracias muy buenos días soy Fernando Castro Ramírez estoy en la casilla número 7 en la papeleta y postulo mi nombre para aportar la experiencia la formación que he tenido a lo largo de mi vida tanto en universidades costarricenses como universidades del exterior soy profesional en educación mi especialidad es la administración de la educación y tengo formación adicional en educación de adultos y en formación y capacitación de recursos humanos he sido profesor de la universidad de Costa Rica por 25 años ostento la categoría de catedrático y en la UNED empecé cuando se discutía la ley de creación de la UNED estuve presente en las discusiones en la asamblea legislativa defendiendo la tesis de la creación de una universidad a distancia me incorporé como funcionario fui el primer jefe de programas de extensión y luego regresé a la UNED como vicerrector académico o sea que tengo una formación y una experiencia que ahora quiero poner al servicio del órgano que a mi juicio no le está dando las respuestas a la universidad que necesita la institución el consejo universitario no está entendiendo la función ni la misión que tiene el consejo y la universidad la universidad dice el nombre que es estatal y a distancia y la vinculación contrario a lo que dice nuestro compañero la vinculación debe hacerla cada estudiante a través de los medios de la educación a distancia es decir la universidad está presente en el cerebro en el desarrollo físico en el desarrollo social que cada uno de sus alumnos haga en su vida no podemos pensar que los estudiantes van a seguir viniendo como hasta el presente a recibir tutorías cuando lo que nos corresponde es ofrecerle a los centros universitarios toda la tecnología necesaria para que un estudiante pueda vincularse académicamente con el conocimiento y yo lo que propongo es que si es estatal el ICE y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones le dé los recursos tiene 300 mil millones de colones para desarrollar conectividad en este país y la UNED debe ser la bandera que represente la ejecución de ese dinero para que los alumnos tengan una formación de primera calidad del más alto nivel que se les pueda otorgar espero que en las preguntas ustedes puedan plantear las que requieran con respecto a mi exposición y ahí tendremos posibilidad de ampliar muy buenos días compañeras y compañeros del centro universitario de Alajuela estudiantes también a quienes nos siguen por la transmisión de Onda UNED a los miembros del tribunal y compañeras y compañeros candidatos a los puestos del consejo universitario mi nombre es Rodrigo Arias Camacho y soy candidato para ocupar uno de los dos puestos como miembro externo del consejo universitario es una posibilidad que da la universidad para tener representantes de la comunidad nacional que ayuden a orientar el quehacer de la universidad y a cumplir esa misión tan alta que tiene esta institución en la sociedad costarricense la de llevar educación superior a distancia y de calidad para darle oportunidades a todas las personas en nuestro país especialmente a quienes han tenido alguna desventaja en periodos anteriores de su vida y que han encontrado la oportunidad de crecimiento la oportunidad de desarrollo la oportunidad de profesionalizarse la oportunidad de mejor con las muchas opciones que esta institución a lo largo de la historia ha venido ofreciéndole al pueblo de Costa Rica y que se ha venido renovando no es igual la UNED de 1977 a la UNED de principios de este siglo o a la UNED de hoy porque hay procesos de renovación permanentes que han venido dándole vida a esta institución que está en continua evolución el consejo universitario a donde les pido el respaldo para llegar a ocupar uno de esos puestos como miembro externo debe tomar las decisiones que ayuden a concretar esa realidad de la universidad en nuestra sociedad el consejo universitario tiene que como órgano colegiado no como persona individualmente sino como órgano colegiado tener buenos procesos de toma de decisiones y para esos buenos procesos de toma de decisiones es necesario conocer la universidad es necesario conocer sus procesos es necesario conocer los centros universitarios es necesario conocer los estudiantes aquí en las ciudades y también en las zonas alejadas todo este proceso que se conjuga en la labor del consejo universitario tiene que darse además coadyuvando con la administración e impulsando nuevas iniciativas que permitan a la universidad actualizarse a los tiempos modernos hoy en día lo he venido diciendo en varias instancias tenemos un tiempo propicio para el desarrollo de la educación a distancia un tiempo propicio para que se hagan realidad aquellas grandes aspiraciones de la educación a distancia para que el estudiante pueda aprender en cualquier momento y en cualquier lugar y tenemos que hacerlo con conocimiento tenemos que hacerlo con iniciativas tenemos que hacerlo atrayendo los recursos que sean necesarios para que se aproveche la oportunidad histórica que tiene la universidad en este momento particular en el que vivimos actualmente para eso para tratar de ayudar desde el consejo universitario a que esto se concrete les pido su apoyo en este proceso electoral muchas gracias muchas gracias vamos ahora a pasar consideramos todos nosotros la parte más importante en lugar de las personas que visitamos en este momento pueden hacer uso del micrófono para preguntar para hacer comentarios observaciones que ustedes quieran expresar el día de hoy las motivaciones las motivaciones para hacer estas visitas bueno van en tres sentidos el primero es que las personas electoras conocen a las personas que están postulando y cuáles son las ideas que están planteando segundo las personas que estén acá que se están postulando aprendan de las realidades de los centros universitarios que aquellas personas que una vez que lleguen a la posición del consejo universitario por lo tanto a la toma de decisiones sepan cuál es la realidad que se enfrentan en el momento de tomar alguna decisión eso es importantísimo entonces este es el momento para que ustedes puedan tomen el micrófono hagan preguntas y además comenten de la realidad de ustedes para hacérselas conocer a las personas candidatas entonces vamos ahora a hacer el cambio ¿verdad? otra vez porque cada uno de ellos va a tener un espacio de cinco minutos para poderse referir a las preguntas que ustedes hagan posteriormente entonces vamos a dar un momento para que nos cambiemos de lugar bueno entonces me dicen que se pueden sentar por aquí don Fernando entonces si nos hacemos cerca para estar todos aquí juntos y de una vez pasamos con la a responder y no estamos en esos cambios ok está bien bueno nos pudimos acomodar entonces perfecto entonces vamos a hacer lo siguiente comenzamos con las preguntas o los comentarios ¿quién quiere hacer? don Colman entonces las preguntas son para digamos externos internos o hay que hacer las divididas unos y otros no ok es que yo tengo dos inquietudes esta bueno yo la había enfocado un poquito más a los externos porque entendí o veía diferente la dinámica pero partiendo de que la universidad es una universidad muy joven que cambia es una universidad donde estamos viendo unos cuadros de reemplazo bastante acelerados y masivos ¿verdad? hay avances avances tecnológicos es decir la universidad se transforma entonces la pregunta un poquito a los externos es qué estructuras funcionales en los centros universitarios ustedes visualizan es decir aquí tenemos que tener en cuenta la articulación esos hilos conductores que nos llevan a verdaderos planes de desarrollo también hay que tener en cuenta que hay muchos actores institucionales muchos actores que intervienen que debemos de dar digamos los diferentes espacios un ejemplo que podría darles es que si nosotros vemos la desconcentración como sencillamente trasladar tareas trasladar procesos o que nos pongan a tramitar papeles pues eso no es tan cierto como que nos manden un funcionario pero con el cual no podemos articular entonces ¿cómo ven ustedes este tema? hasta ahí un punto el otro punto era un poquito para los internos que es este ¿cómo visualizan ustedes a un centro universitario desde el punto de vista del eje de cobertura? es decir ¿es funcional o no es funcional o faltan cosas ahí? para ampliarles es un poquito esto es si ustedes creen que se cumple a cabalidad con la democratización de la educación y cosa que me interesa muchísimo conocer es si conocen verdaderamente la dinámica de un centro universitario porque todos ustedes yo los veo desde el punto de vista de dirección de allá de Sabanilla entonces si conocen verdaderamente es decir no solo que aquí aplicamos exámenes recovemos papeles y todo eso sino que conocen pueden verle la cara a un estudiante conocer sus necesidades conocer una comunidad cómo la articulamos o no todo este tipo de cuestiones muchas gracias buenos días mi nombre es Alfonso Brenes soy funcionario acá del centro universitario de la escuela les agradezco mucho su visita una pregunta que tengo en general externos e internos mencionaban sobre problemas que existen con los estudiantes por años yo tengo 16 años de trabajar en la UNED y desde hace 11 años me incorporé aquí a la escuela el principal problema que tenemos en los centros universitarios es la pésima por no decir otra palabra atención que hay de los estudiantes hacia esa vanilla o sea no le responden los tutores no responden no no hay un verdadero acercamiento entre la parte académica y los estudiantes no sé qué tipo de visión tienen los tutores hacia los estudiantes porque pareciera como que no les interesa entonces mi pregunta es qué hecho concreto por favor no me digan vamos a vamos a estudiar vamos a hacer un hecho concreto que se pueda visualizar palpar que se pueda creer de que van a mejorar ustedes la comunicación entre los estudiantes y la sede central en Sabanilla y a manera personal para don Rogelio se dejó usted disfrazar de el llanero solitario porque cuando usted era jefe de servicios generales se vestía de ese personaje lo hacía para agradar a los a los compañeros de Sergi porque renunció usted al concurso de la jefatura de Sergi se debió acaso de que la gran mayoría por no decir todos el personal de Sergi enviaron una carta solicitando que que tomara muy en cuenta el nombramiento de Laura Vargas y por último me siento un poco afectado porque duele don Rogelio como usted me dejó a mí sin trabajo porque por una mala decisión suya yo estuve seis meses desempleado mi familia se vio muy afectada por una mala decisión suya como usted pretende pedirme mi voto cuando que me garantiza a mí que usted no va a tomar malas decisiones en el futuro que nos afecten a los funcionarios muchas gracias muy buenos días mi nombre es Rodmel actualmente soy funcionario de este centro universitario este deseo primero felicitarlos por estar en esta participación política que tenemos como asamblea presbiscitaria y segundo darles algunos señalamientos muy importantes a nivel de participación de no solo funcionarios sino también de estudiantes en los procesos electorales por ejemplo les voy a dar algunas estadísticas de lo que se hizo en el pasadas elecciones del consejo universitario por ejemplo a nivel de estudiantes me preocupa la pertinencia que tengan los estudiantes hacia estos procesos por ejemplo el centro universitario de la juela se inscribieron 21 estudiantes para votar a los miembros actuales del consejo universitario a nivel interno y de los 21 solo votaron 15 estudiantes en san josé se matricularon para la votación 53 43 estudiantes y votaron solo 25 estudiantes o sea cuántos estudiantes tiene el centro universitario san josé cuántos estudiantes tiene el centro universitario de la juela entonces cuál es la motivación que tienen los estudiantes para participar en los procesos electorales porque desde un principio se ve que no los mismos funcionarios o la misma articulación que tiene la universidad no permite que los estudiantes participen o los estudiantes no se interesan porque no hay conocimiento tal vez hacia los procesos que se dan internamente en la universidad entonces esa es una parte es muy preocupante como una cantidad tan mínima de estudiantes hacen hacen su derecho al voto las preguntas me surge ahora a nivel de los concejales externos si vemos el estatuto orgánico el estatuto orgánico da un perfil del funcionario externo que se debe impulsar para nuestro consejo universitario sin embargo el perfil no especifica que sea estrictamente externo o sea vemos que el perfil tiene un perfil muy alto sin embargo vemos que puede ser un mismo funcionario que estuvo toda la vida en la UNED se va se pensiona o regresa o se va a otra institución pero después requiere o quiere regresar como concejal externo entonces eso a nivel de por ejemplo sería una buena pregunta para don Alfonso don Alfonso qué criterio considera usted que debe tener un concejal externo porque usted si es externo usted nunca estuvo dentro de la universidad porque el estatuto no lo deja bien definido entonces ahora que hay cambio de estatuto orgánico en la asamblea representativa universitaria sería muy muy elocuente verificar ese artículo porque puede ser que externo no sea externo entonces siempre hay conflictos o no hay conflictos cuando un funcionario es interno que se va y luego regresa eso sería una consulta específicamente para don Alfonso para don Fernando me habla de la vinculación que el estudiante es el que debe acercarse no Fernando Fernando Castro dice que el estudiante debe acercarse que es el que debe buscar las herramientas debe buscar cómo orientarse a nivel interno de la universidad otro dato interesante cuando se dan las inducciones de estudiantes de primer ingreso son solo hay 10 orientadores a nivel interno en la universidad 6 en propiedad con tiempo completo 4 con cuartos de tiempo y tienen que atender las inducciones de los estudiantes de primer ingreso entonces como un estudiante que tal vez no se informó o no tuvo la inducción va a encontrar dentro de la universidad todas las vinculaciones o sea va a sentir pertinente a la universidad si desconoce cómo es el proceder de la universidad el estudiante debe tener el acompañamiento no debe buscarlo debe tenerlo y si no se le da ese acompañamiento entonces no genera vinculación para el reglamento de becas el consejo y en general para todos los concejales a veces siento que ofrecen propuestas o quieren ofrecernos algunos remedios pero una persona no hace el cambio en el consejo universitario una persona ustedes no pueden dar pautas como rectores porque no van a ser rectores van a ser parte de un órgano colegiado que se que se trabaja por medio de consenso no nos han hablado de los consensos que se debe tener a nivel interno del consejo universitario no nos han hablado tampoco de la problemática que pasa en el consejo universitario que es lo que más se deben enfocarse en la problemática que está afectando el consejo universitario porque el consejo universitario está dando está haciendo trabajo que no le compete está haciendo un trabajo muy administrativo están haciendo cosas que no deben hacer y están cometiendo errores entonces un claro error en la reforma de las becas que yo lo considero un error ¿por qué? porque ahora las becas se le otorgan a los estudiantes que son estudiantes de paso por ejemplo estudiantes que vienen a cursar estudios generales nada más estudios generales se les beca solo para estudios generales entonces ¿cómo no se le va a becar a una estudiante que tal vez es madre de familia soltera y que esté dentro de la universidad llevando una carrera específica y no se le va a dar la beca a ella por dársela a un estudiante que viene solo a ser las cuatro generales en nuestra institución entonces ¿cómo el consejo universitario permitió aprobar una reforma el reglamento de becas con esa intención si entonces no le estamos dando pertenencia a los estudiantes que ya tenemos que puedan obtener una beca porque se lo lleva a otra persona que se va a ir ¿para dónde? para las otras universidades de su interés entonces esos son errores que comete el consejo universitario porque actualmente están saturados de trabajo y también no consultan a la comunidad no consultan para eso están diferentes comisiones internas en la universidad que pueden dar una pauta de los temas específicos y tengo una duda también con la parte de los exámenes aplicados que se estructuran igual también tengo un claro descontento de porque siempre hay errores en esos exámenes se le paga para que se revisen esos exámenes se van se devuelven pero siempre están los errores en los exámenes y no solamente eso que no hay se debe cambiar un tipo de metodología porque los profesores que cuidan los exámenes en ese momento no pueden resolver esas dudas tienen que esperar media hora una hora equipo base que vienen correos que llaman que entonces no se logra coordinar y cuando ya se aclaran las dudas ya todo el mundo salió del examen entonces considero que todos esos tipos de cambio se deben plasmar dentro de de la academia y deben de articularse mejor adicionalmente lo de material didáctico o sea no podemos culpar a los a la editorial que no produzca material didáctico o a los mismos funcionarios que no produzcan su material didáctico si a nivel de academia estamos en las cátedras comprando el material externo entonces no es culpa de la editorial no es culpa de que no se quiera producir es que ya hay decisiones que se toman en la academia que inclusive los mismos estudiantes no tienen potestad de criticar por decirlo así y por último don Gustavo me gustaría que me diera me dijera como usted fue director de jefe de recursos humanos cuál es el proceso que debe tener un funcionario interino para poder lograr una propiedad porque veo que en las campañas han venido hablando de ese tema pero yo siento que eso no le compete al consejo universitario entonces para que tengan claridad de eso muchas gracias muchas gracias ¿alguna otra persona? ¿no? estamos y les pregunto a las señoras y a los señores candidatos ¿les parece que la manera de contestar sean así como están sentados de izquierda a derecha ¿estamos de acuerdo? ¿sí? para evitar como un mayor entonces empezamos con don Fernando Castro Ramírez cinco minutos cuando les falta un minuto yo les estoy avisando muchas gracias bueno voy a tratar de contestar en cinco minutos el mayor número de preguntas así que voy a hacer resumidamente comienzo con la última sistema de evaluación tenemos 40 años de hacer los mismos exámenes no es hora de cambiar ya si el país vuelvo a repetir es estatal a distancia así es el nombre estatal así que aquí hay otros agentes del estado costarricense comprometidos con el desarrollo de la UNED todo hoy podemos hacerlo virtualmente con un telefonito barato podemos nosotros interactuar con el mundo no con Costa Rica y todavía no podemos hacer exámenes usando el teléfono no usemos el teléfono usemos una computadora para dejar un registro mayor en el que se pueda hacer un seguimiento de quien contestó es más hasta podemos tener la imagen de la persona que está contestando la prueba tenemos una clave que lo identifica tenemos un tiempo que se puede dar o sea tenemos que cambiar las cosas que ya no funcionan porque el tiempo ha hecho que el país disponga de nuevos recursos el problema usted habló de que yo había dicho que los estudiantes deberían identificarse físicamente no fue mi compañero Alfonso yo estoy en la línea opuesta Alfonso yo digo la identificación primera de un estudiante con la institución que es a distancia es de otra naturaleza es gozar de todas las posibilidades de aprendizaje desde su casa o desde su trabajo o desde el bus en que voy la identificación es otra cosa en una universidad a distancia no es que vengamos con los estudiantes aquí a reunirlos no tiene razón de hacerse la inducción con gente presencialmente sentada en un banco o en un lugar la inducción puede hacerse y debe hacerse a través de internet el país ha invertido millones de dinero el país todos nosotros y ese servicio debemos gozarlo todos los que estamos estudiando preparándonos o cualquier ciudadano con el mismo derecho de un alumno de la UNED yo me propongo que los centros universitarios se conviertan en sedes universitarias y que cada sede tenga todos los recursos tecnológicos necesarios la UNED obtuvo una frecuencia de radio y una frecuencia de televisión hace ya bastante rato y sin embargo no tenemos ni la estación ni la radio ni televisión ni de radio ONDA UNED sale a través del medio que ya ustedes conocen ONDA UNED debería salir al país de una manera amplia que cualquier persona puede escuchar y que cualquier persona pueda beneficiarse de lo que la UNED le ofrece yo quiero resaltar aquí que cuando se discutió la ley de creación de la UNED no se creó una universidad solo para alumnos que habían alcanzado la educación diversificada es decir que eran bachilleres en educación media hubo que transar con los diputados del partido pueblo unido para agregar un artículo que es el artículo 2 de la ley que señala que la UNED tiene una obligación con las personas que no han terminado la educación primaria y la educación secundaria y por eso existe CONED y antes de CONED existió EDAD como una acción de la universidad para cumplir con esa población estamos hablando de que un millón de costarricenses no han terminado la secundaria y 600 mil costarricenses no tienen la escuela primaria completa esa población también tiene derechos los mismos que tenemos nosotros y la UNED tiene una obligación con ellos entonces mi propuesta es si nosotros pudiéramos hacer lo que hace McDonald's uno entra a McDonald's inmediatamente el wifi de McDonald's uno lo tiene de acceso no hay que pagar nada por eso igual digo yo cada centro universitario convertido en sede con todos los recursos tecnológicos debería poder tener un radio de 25 kilómetros a la redonda de conectividad de manera que uno desde la casa o desde el trabajo pueda conectarse con su sede universitaria y recibir todos los insumos necesarios para hacer el aprendizaje y para ser evaluado eso es lo que yo propongo y el consejo está para dictar política en todos los campos incluyendo recursos humanos no es para seleccionar el funcionario que va a ser designado pero si para definir la política como es que se seleccionan los funcionarios bueno muchas gracias yo quisiera tratar de responder a las tres personas que han formulado preguntas yo creo que en buena medida los grandes vacíos que enfrenta la universidad y específicamente los consejos universitarios obedecen a ese excesivo centralismo que hemos visto ese reinado absoluto que tiene Sabanilla tratando de disponer temas y asuntos que correspondería a ser resueltos en las sedes o en los centros universitarios eso debe acabar porque cuando hablamos de autonomía universitaria no estamos refiriéndonos únicamente a la autonomía de la institución como tal sino también a la necesidad de estimular procesos de democratización internos la autonomía también funciona al interior en los temas funcionales de manera tal que la participación en la toma de decisiones debe conducir los procesos institucionales precisamente que a los centros puedan responder y apropiarse de la gestión no solamente administrativa sino también académica incorporar los procesos de investigación y más específicamente investigación acción que permitan resolver problemas de las comunidades en donde los centros operan obviamente bajo líneas compartidas no estamos hablando de hacer repúblicas independientes no la línea de política institucional operan para todas los departamentos y para todos los centros los exámenes por supuesto deberían también responder a la gran diversidad cultural social que tenemos en nuestras comunidades y en nuestros centros universitarios desde ese punto de vista la universidad debe adaptarse a las comunidades y no lo contrario y para esto es necesario una reingeniería de la universidad que pretendemos estimular desde el consejo universitario desde este punto de vista los centros deben convertirse en verdaderos agentes de desarrollo social agentes de desarrollo comunitario y estrechar los vínculos que ya mantienen con las fuerzas vivas de las comunidades y con las diferentes organizaciones e instituciones ubicadas en las comunidades a los que servimos para esto es necesario disponer y crear nuevos recursos académicos los tutores y tutoras deberían ser de las comunidades deberíamos contribuir a la formación de estos recursos y por supuesto también a la formación de personas que se involucren más decididamente en los procesos de investigación acción en los cuales los estudiantes las estudiantes deberían tener una participación protagónica ¿por qué la falta de motivación? bueno porque las personas que estudian en el UNED no se sienten parte de la institución en la toma de decisiones esta motivación no es una cosa abstracta tiene que estar fundamentada con la construcción de oportunidades que tengan los estudiantes en la toma de decisiones y yo creo que Rodner en este caso ha hecho una observación absolutamente fundamental yo creo además que el consejo de centros universitarios debe ser elevado a la máxima estatura posible podemos incluso pensar en que sean parte del consejo de rectoría ¿por qué no? esto es algo que se puede discutir por supuesto pero los centros universitarios son el corazón de la universidad y por lo tanto sus estructuras de toma de decisiones deberían ubicarse en el mayor en la mayor estatura posible tres cosas muy puntuales el perfil externo del miembro del consejo universitario no es por casualidad que el estatuto contempla la visión de las personas externas porque desde el exterior es posible ofrecer visiones sobre nuevos caminos que se pueden ofrecer a la universidad que estando adentro no se pueden visualizar de las colegas que estamos acá yo soy el único que no tiene una vinculación sistemática con la universidad y precisamente esa visión de derechos humanos permite encontrar respuestas en el caso del reglamento de becas por ejemplo que no se pueden encontrar desde una visión excesivamente administrativista o centralizada yo sigo pensando que la UNED es una universidad de distancia no es una universidad virtual la brecha digital que tenemos en este país sigue afectando gravemente a sectores que no tienen acceso a internet por lo tanto los procesos a distancia van mucho más allá de la virtualización tienen que seguirse explorando nuevas dimensiones nuevas posibilidades y nuevos recursos para que nuestros estudiantes tengan oportunidades educativas bueno muchísimas gracias por las preguntas primero voy a referirme a la pregunta de Sergio sobre el concejal externo el estatuto orgánico fue creado en las condiciones en que la universidad estatal a distancia nace con colaboración de las demás universidades públicas es decir hay muchos funcionarios de la universidad de Costa Rica la universidad nacional que se incorporan a la universidad estatal a distancia precisamente para darle su razón de incorporarse dentro de todo el proceso de formación académica en la enseñanza superior la parte más importante fue que se visualizó un consejo universitario como ninguna otra universidad se visualizó con tres representantes en el consejo universitario externos esto es una tercera parte de los componentes del consejo universitario en ningún momento se pensó ni quedó establecido en el estatuto orgánico que los ex funcionarios del de la UNED llegaran a ocupar esa plaza inclusive basados en el requisito de haber ocupado una dirección de escuela como es uno de los requisitos establecidos en el estatuto orgánico esa dirección de escuela se hace inclusive interna sea un ex director de una escuela de la UNED una vez jubilado perfectamente la ley y la norma lo cubre yo soy de la idea de que debe existir debe haber una reforma a la conformación del consejo universitario en tres elementos uno debe quedar un único representante externo por la forma en como ha crecido la universidad la universidad debe estar regida en su mayoría por miembros internos de la universidad y debe ese representante externo ser realmente externo no haber sido funcionario de la universidad que bien pudo haber participado durante su vida universitaria para ser miembro del consejo universitario y teniendo inclusive dos plazas más los miembros internos perfectamente pudo haber participado de esa forma ¿por qué? porque el trabajo interno y la visión externa son totalmente diferentes hay que aprender de la universidad en el momento en que uno llega al consejo universitario como funcionario externo eso me ha correspondido pero la experiencia que se ha acumulado en otros espacios de formación y de desarrollo esa experiencia es la que se le entrega a la universidad con una visión mucho más abierta que solamente la visión endogámica de funcionarios internos solamente los últimos dos consejos universitarios en su conformación han tenido de los tres miembros externos dos que han formado parte anteriormente de la misma universidad su contribución es desde una visión eminentemente interna y eminentemente digámoslo así de una visión futura en función de lo que se hizo originalmente entonces yo creo definitivamente que los otros dos elementos que debe reformar el consejo universitario es que quien no presida sea un miembro interno y no el rector para independizar al consejo universitario de la línea de la rectoría eso es fundamental pero debe haber una adecuada coordinación con la rectoría porque no se trabaja de manera independiente y el otro elemento es que debe ser prensado ya está establecido una mayor representación estudiantil a la actual representación estudiantil eso es un nuevo consejo universitario que debe ser visto en la próxima reforma al estatuto orgánico esa es mi posición y luego si me gustaría dar respuesta en este medio minuto que me queda del concepto de centro universitario para mi es el polo de desarrollo los estudiantes de la universidad estatal a distancia están ligados vía con centro universitario no hay estudiantes ligados a la universidad vía vía sabanilla solo vía centro universitario desde el centro universitario san jose hasta el último centro universitario en los extremos de este país esos todos los estudiantes están ahí y por lo tanto el centro tiene que ir fortaleciéndose para brindarle a los estudiantes oportunidad y construir la vida universitaria construir la vida universitaria no es alejado de la universidad es con la universidad muchas gracias muchas gracias colman alfonso y romel por las preguntas por los comentarios romel a mi me 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 satisface mucho que el espíritu y la reflexión crítica que usted tuvo cuando era estudiante mío prevalece ahora siendo un funcionario de verdad que me satisface la primera pregunta vamos al consejo universitario y eso es un órgano colegiado y ahí es el diálogo el consenso influir persuadir convencer aceptar creo que esas competencias esos atributos a lo largo de mi desempeño laboral tanto en la parte administrativa como gerente de recursos humanos de la UNED pero también como parte ahora como parte de la actividad sustantiva académica son competencias que yo me caracterizan el diálogo convencer persuadir aceptar hemos dicho que vamos a construir puentes y no a edificar muros ese es nuestro espíritu la pregunta concreta Rommel sobre el entrenazgo cuando fuimos jefes de recursos humanos buscamos una norma supletoria en el estatuto de servicio civil el artículo 11 y aquellos funcionarios que tenían dos años de estar en el puesto que reunían los requisitos que habían cumplido con las pruebas psicométricas y otros criterios que había establecido el sistema de reclutamiento y selección pues se le dieran la condición de propiedad punto y así fue como gran cantidad de la planilla allá en los años 2002 2003 2004 logró su condición de propiedad no hay nada más odioso que tener un funcionario que hacen las mismas funciones uno en propiedad y otro interino aquel interino es cuando va a la asociación solidarista por ejemplo algo que mencioné ahora tiene un tratamiento diferente al que tiene la condición de propiedad y eso es de lo más odioso en la administración de los recursos humanos don Colman hemos dicho que tenemos que redefinir la estrategia y la estructura de la universidad que tenemos que redefinirla y en esa redefinición el centro universitario tiene que ser la razón de ser el nodo principal conocemos la realidad de los centros universitarios Colman sí hemos trabajado muy duro en San Marcos en Tilarán en San Vito en Osa en La Cruz en San Isidro General conocemos esa realidad hemos hecho nuestras nuestras labores de extensión y de investigación previamente las hemos hecho en coordinación con las realidades concretas de esos centros hay que descentralizar decisiones administrativas y académicas de este centro universitario probablemente al programa mío le llegan muchas solicitudes de ingreso de carrera es extraordinaria la cantidad de gente que hace solicitud de ingreso a carrera de este centro universitario la pregunta que yo me hago ¿por qué esa decisión no se toma aquí? ¿por qué tiene que ir allá a mi oficina a mi escritorio para que yo le haga el ingreso a carrera? porque aquí en el centro universitario no podemos tener profesionales de las cuatro escuelas que atiendan esas solicitudes y toda esa madraña de procesos de trámites de formularios que hay de aquí cuando llega al escritorio de un encargado de cátedra o un encargado de programa ¿por qué? ¿por qué no nos evitamos todo eso? y las decisiones se toman acá obviamente con personal empoderado de la academia para que tomen esas decisiones a eso vamos al consejo universitario yo les estoy pasando cuál es mi ruta de trabajo ahí en este documento ahí les voy a llegar ahí están mis perfiles ahí están mis contactos y lo que pretendemos es seguir dialogando un diálogo que en el caso medio no es nuevo es lo que a mí me ha caracterizado en mis anteriores funciones administrativas gerenciales y ahora como encargado del programa de recursos humanos muchas gracias Gustavo Amador estoy en la casilla 4 para aconsejar al interno Bueno nuevamente buenos días voy a comenzar con la pregunta de Coleman definitivamente usted tiene razón y ha sido la queja de todos los administrativos de los centros universitarios que se les pide además de todos los trámites y todas las funciones que tienen que hacer muchos como oficinistas que hagan extensión que hagan investigación y eso no es competencia para ustedes si les corresponde al centro gestionar todo eso y es donde yo he insistido tenemos que traernos la gente de Sabanillas a que haga esas actividades ahí nos estamos bajando unos con otros no cabemos en la mayoría de oficinas y hay gente muy buena muy capacitada en que hemos fallado yo diría que es en la definición de los procesos que estamos muy mal para eso yo propongo que tenga autonomía presupuestaria para eso hay que modificar la elaboración de los presupuestos donde cada entidad participe y tenga su propia autonomía y tenga su propia participación y no tenga que estar dependiendo del rector de turno como nos decía un administrador que pasa con un fondo que él nos administra y en una emergencia él nos dice que contamos con él y que si ya el rector no está eso no debe funcionar así es muy peligroso yo siento que cada una de las entidades debe participar en la elaboración de los presupuestos debe capacitarse en todas esas áreas lo otro que también yo me estoy enfocando mucho es en el cambio de carreras especializar carreras por zona porque nos estamos quedando mucho muy pegados en un plan de desarrollo del país en sí el área metropolitana es un 4% del territorio nacional y el 80% del desarrollo del país y la producción se concentra ahí o sea ya está colapsado en los centros universitarios podemos pensar diferente pensar en hacer carreras más pensando en estudiantes que puedan desarrollar sus propios proyectos se tiene cómo hacerlo se tiene en los fondos lo que se ocupa es y tenemos los mecanismos es empezar a trabajar todo de una manera más yo llamo un poco más inteligente por decirlo así otra de las cosas que el plan de desarrollo institucional son 169 lineamientos de esos 169 16 son específicamente para los centros universitarios ustedes como centros universitarios tienen una cobertura hacia los 169 pero como centro universitario hay 16 a mí me llama la atención el lineamiento 105 dice de acuerdo con el espíritu de la ley de creación de la UNED los centros universitarios y las entidades de extensión y acción social deben coordinar sus esfuerzos y trabajar en forma conjunta como agentes dinámicos que promuevan activamente la educación permanente la conciencia ecológica la equidad de género la inclusión y participación de todos los sectores sociales y el enriquecimiento cultural espiritual e intelectual de todos los seres humanos quisiera ir así como en orden Alfonso definitivamente el servicio de los estudiantes a mí me tiene sumamente preocupada como les decía cómo es posible que en 40 años no se hayan podido modificar esos pupitres yo siento que si alguien alguno de las autoridades o los que toman la decisión de se sentara e hiciera un examen como yo les decía de tres horas con una calculadora con un montón de equipo adicional a ver si no pensaría diferente pensaría un poquito más en los estudiantes con la vinculación me preocupa mucho aterrizando en el día en el aquí y en el ahora lo único que se tiene eran unos grupos de voluntariado nos han dicho en todos los centros universitarios o en la gran mayoría que les quitaron el presupuesto que ya nos están dando eso preocupa mucho porque era una forma de vincular al estudiante también los planes tutoriales se ha venido perjudicando mucho a los estudiantes les dicen no hay presupuesto a mí esas acciones me preocupan demasiado respecto al interinazgo es otra cosa que también me he pronunciado en todas mis presentaciones lo he dicho yo no lo justifico se están violentando dos derechos y eso es una cuestión una voluntad política lo que está prevaleciendo ahí es muy delicado se violentan el derecho de elección tanto que el funcionario interino puede elegir como pueda representar en alguna en alguna cuestión que él quisiera participar no puede porque está interino y el derecho o el acceso a los créditos eso es bastante delicado y siento que se tiene que tomar una medida urgente con eso respecto que es un órgano colegiado es cierto pero hay que redefinir ahora que iba a hacer mi campaña pregunté cuál era la misión del consejo universitario me llevé una sorpresa que me dejó preocupada entonces bueno cualquier cosa si tiene más consultas entonces nos hablamos ahora o por medio de las redes sociales podemos seguir hablando si de nuevo muy buenos días don Colman para la consulta que usted realiza tiene toda la razón en el sentido de que para formular una política y también la estrategia a seguir y no solamente estos dos elementos sino que tenga el presupuesto adecuado debemos de conocer internamente el proceso de un centro universitario y que cada centro universitario tiene un modelo distinto de acuerdo a la región donde él se ubica de ahí es donde hemos tomado políticas y desde el año 2005 2006 para contestar un poquito a don Alfonso también de ahí nos dedicamos a lo que se llamó la política de 100% servicios de la cual fui en alguna medida me llamaron para trabajar en ese proceso de los 100% servicios pero resulta que voy a mencionarle algo aquí lineamiento 147 el plan de desarrollo institucional así como el plan de centro debe contemplar el modelo base de centro como criterio para definir las distintas estrategias de trabajo en relación con los centros pero aquí interesante el lineamiento 146 nos dice todo centro universitario de la UNED contará con ciertas condiciones mínimas en cuanto a edificaciones aulas salas de reunión bibliotecas servicios administrativos y de vida estudiantil redes y equipos de cómputo audiovisual y otras condiciones necesarias para su apropiado funcionamiento podríamos tener una serie de lineamientos sin embargo los lineamientos por sí mismo no reflejan ninguna acción quiero mencionar que en el 2014 a finales en el en noviembre del 2014 el consejo universitario ya ahora sí tomó una decisión clara con respecto a las políticas de los centros universitarios en materia de infraestructura y lo menciona de esta manera se lo voy a leer concretamente autorizar la administración para gestionar y adquirir un préstamo bancario por un monto máximo de 6 millones de dólares para desarrollar la primera etapa de construcción de alguna sede de centros universitarios que en su momento no lo tienen les voy a mencionar cuáles son entre ellos se citan Desamparados Puliscal Parrita y habla del centro universitario de San José que requieren de una ampliación lo importante es que estamos aquí apoyando en este proceso lo siguiente solicitar a la administración que una vez finiquitada la negociación del fondo especial del FES valore presentada al consejo universitario una propuesta para ejecutar la segunda etapa del proyecto y aquí es donde quiero mencionar parte de esto que estamos hablando cobertura a nivel de infraestructura faltarían la sede de Osa Salamanca Orotina Monteverde Zarapiquí Atenas Buenos Aires La Cruz Tilarán y Liberia 13 centros universitarios que deben de ser responsabilidad de tomar una decisión de que al menos tenga un nodo tecnológico de infraestructura necesario para realizar toda su gestión con calidad Don Alfonso usted tiene razón cuando está hablando de la comunicación del estudiante con la sede central y específicamente con las diferentes cátedras y escuelas importante lo que usted menciona y es algo que no se ha dado una solución durante muchísimos años y eso es muy lamentable hace más o menos como un año por diversas situaciones me reuní con dos directores de escuelas y entre las cosas que planteamos no solamente de infraestructura tecnologías las nuevas situaciones que estamos hablando virtuales hablamos un poco de algo esencial que era la comunicación y ellos me planteaban que bueno han hecho una serie de esfuerzos sin embargo yo les hice una propuesta muy directa y les comenté y por qué no tenemos un centro especializado de las escuelas para atender a los estudiantes en sus necesidades situación que fue muy acogida en ese momento hay que hacer esfuerzos Don Alfonso para seguir con estos procesos dinámicos y que tengan una respuesta pronta para el estudiante pero las propuestas están directamente en las escuelas con el único minutito que me queda específicamente lo suyo y lo lamento que le haya pasado a usted recordemos que usted fue contratado por la unidad de mantenimiento en su oportunidad por un efecto de contratos que se manejaban sin embargo la política institucional fue eliminar los contratos por lo tanto inclusive bajo una situación especial suya la dirección de tecnología por seguridad recordemos nos hizo la propuesta de que todos pasaran muchas personas a la dirección inclusive tecnología que hoy pertenecen a la dirección de tecnología donde usted participó ya en la dirección de tecnología recuerdo bien concurso que se hizo también en su oportunidad Don Alfonso situación que yo lamento todo lo demás que vino porque ya no estaba en el área nuestra yo sigo siempre una persona ayudadora comprensiva a las situaciones me identifico mucho con las personas que están interinas parte de la renuncia mía al proceso fue tener una plaza Don Alfonso porque yo estaba interino también así que le contesto y lamento lo que pasó con usted Don Colman su pregunta si la UNED está cumpliendo con su misión de democratizar la educación en bueno vamos a ver por donde empezamos en 40 años de existir la UNED ha graduado 54 mil estudiantes la población a la que nos dirigimos el 90% son personas que están en el quintil 1 y 2 eso nos hace cumplir con la misión el 80% vienen de colegios públicos el 18% de bachillerato por madurez ¿verdad? tenemos casi el 70% de mujeres incorporadas en el sistema educativo UNED y uno podría decir que estamos cumpliendo con esa misión pero cuando se da cuenta que por cuatrimestre tenemos 24 mil estudiantes matriculados y que de cada 100 que se inscriben en la UNED solo se gradúan 12 y que el promedio de graduación es de 7 o 10 años uno piensa qué es lo que está pasando nosotros hemos logrado en la UNED incrementar las becas del 9% al 45% pero somos una universidad que ha crecido muchísimo en aranceles y eso se convierte en un obstáculo para democratizar la educación también somos una universidad que está apostando a la educación virtual con cifras del INEC que establecen que el acceso a computadora y a internet de las personas en las zonas rurales es del 23% y si la UNED atiende a los del quintil 1 y 2 ¿verdad? el que más gana es el de arriba digamos y el que menos gana es el de abajo o sea las personas de menos recursos es probable que sean nuestros estudiantes los que no tienen acceso a internet a computadoras en la sede central tampoco es que los números son muy felices es el 45% de personas que tienen acceso a internet y a computadoras entonces si tomamos decisiones que excluyen y que se convierten en obstáculos para nuestros estudiantes no estamos cumpliendo nuestra misión de democratizar y en ese sentido creo que tenemos que repensar donde están nuestras prioridades y nuestros esfuerzos respecto de las estructuras funcionales de los centros universitarios definitivamente tenemos lineamientos de política que dicen que tenemos que articular la investigación la extensión y la docencia pero no como cosas separadas fíjense que la extensión le puede dar a la docencia la contextualización no puede ser que tengamos tareas para estudiantes que están en Siquirres que dicen vaya y observe un kinder privado donde no hay kinders privados en Siquirres no puede ser que tengamos acciones remediales que impliquen que un estudiante se desplace hasta San José a llevar una tutoría que comienza después de la hora en la que puede llegar luego de haber agarrado el primer bus a las tres y media de la mañana como son los estudiantes de la cruz entonces el fondo solidario lo terminamos usando para digamos que los estudiantes puedan acatar nuestras propias acciones remediales los criterios para definir que una tutoría es por diez estudiantes son criterios cuantitativos no cualitativos porque si esos cinco estudiantes que no tienen tutoría no tienen biblioteca en su centro universitario que además les quiero contar que pagamos más o menos 140 millones al año en permisos de acceso a bases de datos para bibliotecas que no tenemos en centros universitarios y la biblioteca central de la UNED está en la sede central ni siquiera en el centro universitario de San José entonces uno dice ¿en qué podríamos utilizar estos recursos? en fortalecer plataformas abiertas y gratuitas las opciones bimodales que se establecen en las orientaciones de curso y que se establecen en digamos en toda la concepción de los cursos tienen que contemplar todas las plataformas también las plataformas a través de medios de comunicación que son abiertos y gratuitos y que pueden llegar a sus hogares ¿dónde está el consejo universitario solicitando que esta ley se concrete sobre las propuestas de Alfonso el tema de la comunicación si usted se da cuenta qué pasa con la matrícula cuando se cae y pregunta en la DITIC si sabían que se iba a caer y por qué no le comunicaron a los estudiantes que esto iba a pasar porque se sabía la DITIC no tiene la capacidad de comunicarse con los estudiantes simplemente para decirles que se va a caer la matrícula y que qué van a hacer ¿verdad? los cupos frente a estudiantes becados significan que en el segundo que abrimos la matrícula está lleno los criterios para asignación de becas es el primero que llegue no un estudio socioeconómico de su realidad entonces ahí tenemos que hacer una mediación entre las decisiones que son administrativas y académicas y se lo digo el medio de comunicación más eficaz que tiene la UNED se llama Campus UNED y es una iniciativa virtual independiente estudiantil no es una iniciativa de la universidad tenemos definitivamente que abordar ese tema a Rodmel ahora le contesto bien muchas gracias por las preguntas trataré de irlas abordando una por una en primer lugar a lo que plantea Coleman debemos de partir de qué es lo que en este momento histórico requiere la UNED de los centros universitarios porque los centros universitarios han venido a lo largo de la historia creciendo han venido desarrollándose han pasado por diferentes etapas ahora se acordaban acá de cuando se definió lo del centro 100% de servicios que partía de una noción del centro como una instancia de la UNED que brindaría servicios a los estudiantes y servicios a las comunidades y para eso tenía que darse una etapa de desarrollo de crecimiento de consolidación pero eso tiene que seguir adelante no es lo mismo lo que teníamos como necesidades a las que había que responder hace 10 años a las que hay que responder hoy en día porque la sociedad se viene transformando la universidad también se ha venido transformando y hay nuevos desarrollos tecnológicos que abren nuevas oportunidades en este tiempo por eso decía en mi primera participación que vivimos un tiempo propicio para hacer realidad todas las aspiraciones de la educación a distancia tienen que tomarse las decisiones para que eso se concrete en realidades que ayuden al estudiante a cumplir con éxito su etapa dentro de la universidad para que el proceso de aprendizaje y adquisición de conocimientos se materialice de la mejor manera en esos miles de estudiantes que atendemos en todo el territorio nacional y que tienen su relación más directa con los centros universitarios donde tienen que resolverse la mayoría de las inquietudes que tiene un estudiante eso era parte de lo que se esperaba con lo de los centros como centros de servicios que el centro universitario que es el que está más cerca del estudiante tenga capacidad de responder a la mayoría de esas inquietudes del estudiante hoy en día con el desarrollo de las nuevas tecnologías hay muchas otras posibilidades de Alfonso que pueden utilizarse para que al estudiante se le atienda más rápidamente y para darle seguimiento también a la consulta está bien hay que sensibilizar a las personas para que comprenda la necesidad de responder adecuada y oportunamente al estudiante en el menor tiempo posible y de la mejor manera que sea factible hacerlo pero también hoy los sistemas nos permiten darle seguimiento a las consultas que han hecho los estudiantes y eso se tiene que implementar para que entonces no exista esa queja de que no me respondieron o tardaron demasiado tiempo sin responderme creo que hay nuevas herramientas que tienen que saberse aprovechar también me interesó mucho cuando se habló del consejo universitario el estatuto que establece la participación de miembros de la comunidad nacional con miembros externos en el consejo universitario comienza por decir como requisito como perfil de ese miembro externo que haya sido ministro que haya sido magistrado que haya sido rector o vicerector de una universidad estatal y luego dice que haya sido director de unidades académicas o administrativas pero ¿qué es lo que se busca? se busca una persona que tenga conocimiento de la realidad nacional que tenga una serie de contactos con las instancias políticas y empresariales del país para que pueda ayudar en muchas otras gestiones que la universidad requiere que venga y que con conocimiento ayude a mejorar los procesos de toma de decisiones que es uno de los grandes problemas que cotidianamente se enfrentan que se llega con una esperanza de coadministrar la institución y ahí hay una confusión muy grande de funciones creo que una de las reformas fundamentales que hay que hacer en el estatuto orgánico en esos momentos es la redefinición de las funciones de estos órganos de la institución el consejo universitario está para ayudar no para coadministrar está para definir políticas para definir orientaciones para que entonces se defina más claramente ese rumbo que debe seguir la universidad en los próximos años en todos los campos de su quehacer para que se materialice realmente lo que es ofrecerle esa educación de calidad a todos los estudiantes abriendo oportunidades para que se desarrollen en el futuro un ejemplo muy concreto me encantaría que la unidad adquiera este terreno y el del otro lado pero no es una decisión de la administración no es una decisión del consejo universitario si es una decisión de la administración ¿qué haría uno del consejo universitario? obviamente ayudar apoyar a la administración para que esos terrenos se adquieran y ayudarle también a buscar los recursos porque en eso creo que los miembros del consejo universitario pueden abrir muchas puertas pero para eso tiene que haberse entonces posicionado a nivel nacional de tal forma que pueda llegar a diferentes instancias y le abran la puerta para propiciar procesos de apoyo a la universidad estatal a distancia porque después de ocho años de haberme ido a la UNED me inscribo en este proceso para llegar como miembro externo al consejo universitario por una identificación muy grande con la razón de ser de la institución y se ha demostrado a lo largo del tiempo porque hay conocimiento hay experiencia que creo que desde el consejo universitario puede ayudar a que se posicione en la parte que le corresponde al consejo universitario y a mejorar los procesos de toma de decisión como órgano colegiado no como una persona individualmente que quiere llegar a hacer una u otra cosa creo que desde ese punto de vista se puede ayudar a este desarrollo particular de la universidad en este tiempo y por eso me he atrevido a venirles a pedir su confianza y su voto en este proceso electoral muchas gracias voy a empezar con Coleman Ortega y Gasset el gran filósofo español decía que una universidad para alcanzar su nivel de madurez debería por lo menos llegar a los 100 años ninguna universidad de Costa Rica los ha llegado pero eso no quiere decir que 40 años sea una juventud o sea ya tuvo tiempo la UNED para aprender de sus errores y para visualizar diferentes cosas en 1987 la educación a distancia en Chile era totalmente desconocida a mí me correspondió a través de CINDA en Chile motivar al Consejo de Rectores de Chile para que iniciara procesos en ese sentido y hoy la educación a distancia en Chile es digna de emular a principios de los 90 me correspondió la conferencia inaugural para discutir nuevas formas de educación en Brasilia con 310 rectores de universidades de Brasil ellos optaron por un proceso donde incorporaron con mucha fuerza la radio y la televisión digital al extremo de que Costa Rica a partir de diciembre de este año desaparecerá la televisión analógica y vendrá la televisión digital ¿qué está haciendo la UNED para aprovechar la televisión analógica y ofrecerla a todo el país en todas partes? porque es cierto que hay gente que no tiene internet pero no me digan que no hay en cualquier casa una antena de televisión inclusive se puede bajar hasta gratuita con lo que dice YouTube para captar las señales así lo hacen en Brasil en las favelas de Brasil y a mí me correspondió en el Estado Federal de Pará que es como tres veces Centroamérica o más donde transcurre casi el 40% del Amazonas desarrollar un programa liderado por la Universidad de Belén y en ese programa todo el esfuerzo fue por televisión digital la UNED se quedó marcando el paso marcando el paso en el sentido de no aprovechar las nuevas tecnologías yo todavía no conozco que una escuela haya hecho esfuerzos por digitalizar sus programas desde el punto de vista aprovecharla de televisión digital y está para noviembre solo dos carreras están virtualizadas en la UNED cuando debería de tenerlas todas los programas de pogrado deberían de estar completamente virtualizados no estamos para como ya lo he dicho para una universidad que atiende en competencia con 57 privadas y 5 públicas somos una población muy pequeña menos de un barrio de la Ciudad de México tenemos que pensar en grande por eso la cantidad de actores en la toma de decisiones lleva a la excesiva burocratización de la UNED hay que pedirle permiso como a 3 o 4 inclusive hasta más personas para que al final algo se tome en cuenta y prueba de ello es el enorme crecimiento de funcionarios administrativos respecto a las carreras en crecimiento en los últimos 10 años entonces uno se pregunta ¿por qué tanta gente? ¿y por qué tan poca en los centros universitarios? se dice que hay fibra óptica o sea siento que el esfuerzo se ha centrado más en infraestructura pero hemos ido a centros universitarios donde hay fibra óptica pero está bloqueada entonces porque se puede hackear dicen y entonces los estudiantes no pueden acceder he ido a centros universitarios donde el centro administrativo tiene internet pero las aulas que están cruzando un pasillo de 20 perdón un patio de 15 metros no tienen internet porque no se ha podido hacer una inversión que cuesta menos de 20 mil colones entre un cable y un router entonces a eso es a lo que yo me refiero ¿cómo visualizar un centro académico un centro universitario de cobertura? resulta que ahora detrás de la UNED van a las universidades privadas si un centro de la UNED pega ligerito llegan a las universidades privadas y entonces ya la cobertura es sumamente amplia en educación superior pero sigue sin conocerse la realidad de los estudiantes las necesidades comunales y de centros de desarrollo entonces es una lástima en ese sentido Alfonso pésima atención de los estudiantes en Sabanilla no hay respuestas yo le he pedido al rector un día de estos el viernes vea don Guillermo hágame el favor y llama a la central en la misma UNED llame a la central de la UNED a ver si la atiende tres veces lo intentó y no pudo yo les pido a ustedes que lo hagan para ver cuánto tardan para que alguien nos atienda no hay tutoría 24-7 o sea que usted pueda preguntar los siete días de la semana y antes de 24 horas le contesten ¿por qué otras universidades lo pueden hacer y nosotros no? universidades privadas que tienen 3.500 graduados de 34 países están aquí en Costa Rica estudiantes perdón faltan entonces estándares de eficiencia y eficacia Rommel me parece que su visión es muy completa y me gustaría después atender su solicitud y finalmente este no hay acompañamiento una persona no hace el cambio como una golondrina no hace verano entonces por eso creemos que hay mucho que conversar yo hoy compartiré con ustedes parte de mi visión sobre esa realidad enviándoles un correo gracias esto no termina vamos a sacarlos de su zona de confort rápidamente que cada uno de ustedes conteste empezando por don Fernando terminando por don Fernando contesten a la pregunta ¿por qué votar por mí? no pensando en el sentido de competencia sino cuáles son mis capacidades y mis cualidades personales que me hacen la persona idónea para llegar a un puesto de toma de decisiones en la universidad como lo es el consejo universitario mientras los dejo pensando en eso ¿por qué votar por mí? yo les voy a dar un anuncio a ellos sobre la votación un minuto un minuto para contestar eso ¿por qué votar por mí? recordarles la elección a ustedes y a las personas que nos ven por Onda UNED la elección es el próximo viernes 16 de junio nuevamente el voto es por internet el pasado 31 de mayo hicimos la prueba del sistema necesitábamos ver primero cuáles eran los escenarios que se estaban dando en una posible elección como esta para poder solventarlos que las personas se familiaricen con el voto por internet y tuvimos resultados positivos más de 400 personas participaron personas en el extranjero personas que trabajan que están en teletrabajo que son becarios y que tienen el derecho para votar que antes no podían hacerlo ahora ya lo pueden hacer y en la UNED muchas cosas también son muy positivas somos la primera universidad pública bueno la primera universidad en este país que implementamos el voto por internet la primera vez en la historia de la universidad que se hace continuando con la idea de la virtualización y a distancia y llegar a alcanzar a aquellas otras personas que tal vez por la distancia no tienen la cercanía con todos los procesos de toma de decisiones por eso es que hacemos estas visitas también por eso es que las transmitimos por ONDAUNET el día de mañana y el viernes vamos a tener la actividad con los centros universitarios que tienen videoconferencia también para utilizar ese recurso de la videoconferencia es hacer llegar posible a la mayor cantidad de personas que se pueda información para la toma de decisiones tenemos que recuperar ese valor de la participación política activa estamos en un momento de mucha apatía a nivel de la sociedad costarricense y a nivel mundial y sabe que es lo que pasa con esa apatía que hay personas que se aprovechan para llegar al poder y hacer lo que quieren cuando el poder está en las personas que eligen por eso son democracias recordemos eso ese es el principal valor del país somos un país democrático todas las personas tenemos el derecho a opinar todas las personas tenemos el derecho a votar a elegir entonces no perdamos eso lastimosamente la apatía se ha convertido en el antivalor que está que está ganando y se pierde la participación se pierde la empatía también esto es buscar tener una lograr la empatía entre las personas que se postulan con las personas que votan y no solamente con todas las personas lastimosamente el estatuto no permite que todos voten bueno ya aquí se ha discutido la reforma al respecto pero por lo menos se informa nuevamente y esto es una información que a los compañeros y compañeras funcionarios hagan llegar a los estudiantes tenemos la oportunidad de votar entonces no perdamos esto tenemos una nueva modalidad de votación la votación por internet rápido como funciona al correo electrónico institucional sea de funcionario o estudiante al correo electrónico institucional estudiantil por favor tienen que tener activo los estudiantes ese correo les va a llegar un correo electrónico con unas credenciales una contraseña y un código de verificación esos dos datos que se dan al azar más el número de cédula es lo que se tiene que meter en el vínculo que ahí mismo se da en el correo electrónico para poder votar si no pueden descargar la aplicación sea por el sistema Android o el de Google Play el iOS o el Android perdón la aplicación se llama Elecciones Teonet ahí pueden descargarla y ese es el otro sistema por el cual pueden ingresar si por alguna razón no tienen internet en sus casas o les falló el internet en sus casas o no tienen electricidad ese día o del todo no les llegue internet ahí pueden entonces llegar a los centros universitarios en este caso bueno tenemos a la compañera Fanny delegada electoral ella y así como todos los demás delegados de los otros centros universitarios están en la mejor de las disposiciones para ayudarles cómo hacer el voto electrónico en el centro universitario para eso tiene que haber una computadora con acceso a internet para que puedan votar a los delegados electorales agradecerles cuando nosotros les hemos llamado para las capacitaciones ahí en estado presentes ellos tienen el manual escrito sino también digital por si quieren consultarlo en la página web también está entonces nuevamente recuperemos esa participación activa dejémonos de esa idea que decidan los demás si yo no empiezo a tomar decisiones por mí luego no le eche la culpa a los otros porque yo no tuve el coraje la valentía para informarme para tomar una decisión y mi decisión es decidir quiénes son los que van a tomar decisiones en políticas universitarias muchas gracias entonces vamos a contestar en un minuto ¿por qué votar por mí? yo creo que la formación que he recibido el trabajo que he hecho en la UNED me dan suficiente competencia para eso he sido estudiante a distancia toda mi vida en la Universidad de Jerusalén en la Huerta de Cataluña en la Técnica Nacional de Argentina en la UNED de España donde hice el doctorado que concluí el doctorado no he presentado la tesis y entonces eso me da la sensibilidad además conozco la realidad de los centros universitarios he estado como tutor en centros universitarios y sé la necesidad de los estudiantes para mí creo que yo puedo sensibilizar al consejo universitario y consejo de rectoría y consejos de escuela a que realmente se conozcan e identifiquen estoy convencido de que hay un montón de directores de escuela que no conocen las realidades de los centros universitarios nunca han estado en Talamanca en Ciudad Neyli en Pavón etcétera y lo mismo sucede con el consejo de rectoría me dijeron que tenían pizarras inteligentes en los centros voy por 15 y no hay en San José ni siquiera hay una sala de videoconferencias que funcione y es el centro más grande de la UNED entonces hay que llevarlos a los centros que se identifiquen y que conozcan esa realidad yo creo que los puedo sensibilizar en eso ese es mi compromiso a lo largo de la vida he tenido la oportunidad de trabajar y identificarme plena y profundamente con la razón de ser de la universidad estatal a distancia porque en ocho años desde que me retiré de la universidad he podido acumular un conocimiento amplio de la realidad nacional y de nuevos desarrollos que pueden ser muy importantes en este momento para la UNED en particular ahora se hablaba de la televisión digital por cinco años en estos últimos ocho años fui miembro de la comisión nacional de televisión digital y ahí valoré la importancia que puede tener esa tecnología para el desarrollo futuro de la universidad estatal a distancia porque se da una convergencia de diferentes tecnologías que pueden aplicarse de manera extraordinaria para materializar el modelo de educación a distancia y esa experiencia ese conocimiento el cariño por la universidad el conocimiento de los estudiantes y de todos los centros universitarios a lo largo del territorio nacional creo que son atestados suficientes para aspirar a cumplir una función importante en los procesos de toma de decisiones del consejo universitario próximo que difícil pero bueno les voy a decir que si hay alguien en esta universidad o grupo de personas en esta universidad que hemos ido a pedir defender y colocar el tema de la democratización de los medios de comunicación somos nosotros es Onda UNED tenemos un proyecto de ley en la asamblea tenemos un proyecto participativo de radio y televisión que queremos digamos plantear que sobre todo estamos pidiendo que a la UNED le den su frecuencia soy coordinadora de un equipo de trabajo donde trabajamos por objetivos donde cada persona puede maximizar todas sus habilidades tengo mucha experiencia en puestos de toma de decisión el consejo universitario nunca ha tenido a alguien especialista en mediación de materiales pedagógicos en comunicación en psicología social por otro lado soy una generación nueva de personas de la UNED que queremos la misión de la UNED y contextualizarla nuestras producciones en Onda UNED alcanzan 50 mil hits tenemos tareas exámenes apoyos para la investigación y muchas producciones centradas en las necesidades de los estudiantes yo creo que esa es mi principal fortaleza el conocimiento de esta área bien en mis 18 años de estar en la universidad tengo conocimiento pleno de la visión y la misión de la universidad eso es importante para tener criterio para tomar decisiones importante es soy miembro también de la asamblea universitaria y representativa donde se toman grandes decisiones y se van a tomar a futuro grandes decisiones eso motiva también a estar parte del consejo porque el consejo va a ser vinculante con esas decisiones importantes para la universidad a nivel colegiado he estado en muchísimas comisiones de trabajo actualmente la comisión de infraestructura es interdisciplinaria donde hay compañeros profesionales de diferentes carreras inclusive profesiones y ahí estamos trabajando de manera colegiada he aprendido a través de las carreras que soy egresado también de la UNED quiero mencionarles conozco al estudiante en el pupitre también he sido y he aprendido a lo que significa negociar proyectos que son vinculantes con el accionar de la institución asunto importante en los próximos años a realizar bueno este ejercicio está bastante interesante y me recordó unos años antes de entrar en la UNED que había participado en un taller de mercadeo y nos podían evaluarnos las dos cosas que más nos gustaban de nosotros y las diez cosas que no nos gustaran y cuesta mucho conseguir eso pero en este caso yo creo que yo iba con una visión muy clara soy una persona tengo las capacidades tanto formales como morales soy muy transparente soy una profesional muy objetiva denuncio lo que tenga que denunciar no le tengo miedo a nada siempre he sido muy transparente no me gusta decirle a la gente lo que quiere escuchar le digo lo que tiene que escuchar en eso soy muy clara luego otra de las cosas que voy con una visión muy democrática a esto y muy humanista para mí el ser humano es lo primero entonces voy con esa visión y la voy a implantar ahí y lo otro sería que creo en la UNED como un gestor de cambio en el desarrollo económico del país yo no consigo el país en lo pobre que está por la corrupción precisamente y quiero que la UNED juegue un papel protagónico ahí sí, muchas gracias conozco a la UNED conozco a su gente conozco al personal al administrativo al científico al extensionista al administrador al chofer al misceláneo al comunicador al técnico al tecnólogo conozco el talento humano de la UNED como jefe de recursos humanos tuve ese conocimiento y como encargado ahora de la escuela de administración en el programa de recursos humanos me ha permitido vincularme no sólo al funcionario de la UNED a la razón de ser de la UNED sino al estudiante al estudiante conozco al estudiante conozco sus penurias conozco también el sentido de pertenencia que tiene el estudiante hoy de la UNED que se siente orgulloso de pertenecer al grupo ecológico al grupo deportivo al grupo voleibol a la asociación de estudiantes de la escuela de administración conozco a ese estudiante que tiene esa nueva estigma y que siente orgullo de ser estudiante de la universidad estatal a distancia por eso quiero representarlos Gustavo Amador para servirles bueno muchísimas gracias es una oportunidad para decir que la razón fundamental de mi presencia es el compromiso hay que llegar comprometido como miembro externo al consejo universitario por cuanto si fuera por paga solo se le pagan ocho sesiones y resulta que las ocho sesiones se cumplen solo con el plenario pero hay que llegar a trabajar en las comisiones y yo me comprometí hace cinco años de trabajar al menos en dos comisiones y en el plenario pero a trabajar a trabajar con reflexión estudio y análisis de los hechos y necesidades de la universidad con independencia de criterio y una atención consciente al intercambio de ideas y visiones que se dan en un grupo colegiado pero fundamentalmente potenciar coincidencias que lleguen a acuerdos que beneficien a la universidad ese es mi compromiso que asumí hace cinco años que lo he cumplido y que ahora yo les solicito que me apoyen para seguir cumpliéndolo en el próximo quinquenio muchísimas gracias gracias yo les pido el apoyo porque soy el candidato externo porque la visión de los derechos humanos me permite aportar nuevos caminos al trabajo del consejo porque esta experiencia en derechos humanos me ha permitido de primera mano vivir la naturaleza de las desigualdades que existen y que siguen sufriendo nuestros funcionarios funcionarias y estudiantes porque ese trabajo por la igualdad comienza por el reconocimiento de nuestras responsabilidades pero además porque como candidato externo no estoy envuelto en los dimes y diretes que tanto daño le han hecho a la institución y que nos permiten desde esta visión externa aportar nuevas soluciones que la universidad urgentemente necesita muchas gracias yo creo que la experiencia y la formación que uno tenga y el conocimiento a donde uno quiere ir a servir son la primera condición para decir voten por mi la segunda es tener claro que voy a hacer en el momento que asume el cargo y yo hice un plan antes de hacer las giras que hemos hecho y hasta hoy no he encontrado que nada de lo que propuse en el plan sea una demanda de los estudiantes y de los funcionarios el retrato de lo que yo planteé está en el plan de trabajo que está para que cada uno pueda leerlo en la página del TUNED mi intención es modificar las cosas que no funcionan poner a la universidad a la altura de los tiempos no solo en tecnología y en infraestructura sino curricularmente hablando no podemos seguir en el mismo camino muchas gracias muchas gracias compañeros y compañeras del centro universitario de la Juela muchas gracias estudiantes que nos acompañaron muchas gracias a las personas que nos ven por Onda UNED muchas gracias Don Colman muchas gracias Fanny por recibirnos el día de hoy acá en el centro universitario de la Juela a las 3 de la tarde vamos a estar en el centro universitario de Heredia para que nos puedan seguir por Onda UNED mañana jueves y viernes vamos a tener actividad por medio de videoconferencia vamos a mandar a toda la comunidad universitaria el vínculo para que puedan ver también dicha actividad con otros centros universitarios los que tienen habilitados el sistema de videoconferencia y nuevamente la elección es el viernes 16 de junio de 8 de la mañana a 8 de la noche únicamente por internet por favor para que lo tengamos muy presentes no hay que firmar ningún acta no hay que llegar a ningún centro universitario para firmar nada o sea el sistema ya está habilitado de manera tal que usted ingresa mediante su correo electrónico y una vez que ejerce su voto válido que usted confirma su votación inmediatamente le llega otro correo electrónico de comprobante que usted ejerció su voto y que su votación fue exitosa según lo que usted haya marcado con hora y fecha es únicamente lo que hay que tener de presente para el día de la votación muchas gracias a todos buen día gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.